Pantola de cuatro cuerdas Atlántico agradecido manda su caballería Los jinetes de marea que a Venezuela te guían Y llegas hasta mi llano oscura palma y estero Llenándole de alegría el corazón al llanero Tu voz se va con el viento, recorre los cinco estados Y en cada pueblo llanero te llaman hija del llano Asciende hasta lo más alto y acaricia nuestro sueño Y nacen nuestras raíces que es el canto de los pueblos Yo siempre te llevaré en mi música latente Yo no te defraudaré, tú siempre estarás al frente Con riqueza natural, con acordes diferentes Y un airecito español pa' que critique la gente Gordo ófono de madera Reina de mi canto y alma Te adueñaste de mi mundo que tú eres la que manda Yo nací para tocarte y cantar con mi garganta Y decirle a todo el mundo Eres hermana de la paz Pantola bajo mis dedos Que te lastiman por dentro A ti he podido expresar mis profundos sentimientos Será el día de mi partido, otro día de nuestro encuentro Porque ese día mi crepúsculo será amanecer eterno